Bienvenidos a todos, mi nombre es Simonet, y hoy quiero compartir con ustedes una información acerca de XRP que no mucha gente conoce, pero que vale la pena saber. Generalmente cuando hablamos de XRP, estamos pensando solo en términos de pagos transfronterizos para bienes y servicios regulares entre países, en otras palabras, importaciones y exportaciones. En el 2019 el comercio internacional total fue de poco menos de 19 mil billones de dólares. Por lo general, pensamos que XRP valdrá mucho basado en esa cifra. Pero mis amigos, esa cifra es solo como alimento para apoyos comparado con lo que les voy a contar. Hablemos del Depósito Fiduciario y Corporación de Compensación, que es una corporación con sede en los Estados Unidos, responsable de compensar, liquidar y difundir información suficiente sobre diversos productos de valores, incluidas opciones de inversión alternativas, valores hipotecarios respaldados por el gobierno, bonos municipales y corporativos y los fondos de inversión. Sé que a veces se vuelve un poco aburrido todo este palabrerío técnico, pero concentrémonos en los números. En el 2020 las subsidiarias del Depósito Fiduciario y Corporación de Compensación procesaron transacciones de valores valoradas en más de 2.3 mil trillones de dólares. El Depósito Fiduciario proporciona custodia y servicios de activos para emisiones de valores en 170 países y territorios, valorados en 73.5 mil billones de dólares estadounidenses. El Servicio de Negocio Global del Depósito Fiduciario a través de repositorios comerciales registrados, autorizados o aprobados localmente, procesa 15 mil millones de mensajes al año. Aquí estamos hablando sólo de una corporación que procesa 2.3 mil trillones de dólares. Esto es 120 veces más de lo que son los pagos transfronterizos. ¿Ven ustedes la magnitud de lo que estamos hablando aquí? No se me vayan aún, ahora viene lo bueno. El Depósito Fiduciario y Corporación de Compensación anunció su iniciativa Project EON, una plataforma de liquidación alternativa que aprovechando la tecnología de contabilidad distribuida, pasará a una fase de desarrollo luego de un exitoso prototipo piloto con empresas líderes en el mercado. En otras palabras, se están trasladando hacia la tecnología de contabilidad distribuida. El proyecto se encuentra actualmente en su fase de producción y construcción y se espera que entre en funcionamiento con la plataforma a principios del 2022, sujeto a la aprobación regulatoria. Jennifer Peave, Directora General y Jefe de Estrategia y Desarrollo Comercial, mencionó que están considerando usar la cadena de bloques de R3 Corda. Entonces, ¿Qué es R3 Corda? R3 Corda es una plataforma de cadenas de bloques de futura generación que ofrece privacidad, escalabilidad y seguridad, lo que la convierte en la plataforma de tecnología de contabilidad distribuida preferida para los servicios financieros. La aplicación de Corda Settler es una aplicación descentralizada de código abierto que se ejecuta en la cadena de bloques de Corda. Su objetivo es facilitar los pagos criptográficos globales a través de las redes de cadenas empresariales, con XRP de Ripple como moneda base. Entonces, tomen nota de que XRP no solamente es el token nativo de RippleNet, sino que también es la moneda nativa en la aplicación de Corda Settler. La pregunta entonces es, ¿Por qué es que Corda Settler usa XRP como moneda nativa? Primero, porque no tiene su propio token nativo. Pero lo más probable es que la SBI Holdings, que es el mayor accionista de Ripple Labs, también es el mayor accionista de R3 Corda, con una participación del 60%. Tal vez la SBI Holdings no ve la necesidad de tener dos monedas nativas, aunque tengan dos cadenas de bloques. Los detractores de XRP son ignorantes de estas realidades, por lo que hablan muchas tonterías. Y esto no es todo, pero vamos poco a poco. Por ahora, el nombre del juego es Paciencia. El año 2022 será un año explosivo. XRP es un supergigante que pronto se despertará, aunque por ahora el precio está de siesta. El 30 de enero del 2019, la innovación de pagos globales de SWIFT y Corda de R3 anunciaron una colaboración que haría que las dos tecnologías trabajasen juntas. En septiembre, SWIFT, la empresa de mensajería interbancaria anunció la exitosa prueba de concepto de enlace de la Plataforma de Innovación de Pagos Globales en colaboración con R3. La Plataforma de Innovación de Pagos Globales de SWIFT anteriormente había probado el Hyperlibro Mayor sin mucha suerte. Sin embargo, con la creciente red de empresas de R3, el piloto parece haber ido mejor. La herramienta que permitió esto por parte de Corda es la Corda Settler. La Corda Settler usó XRP para este piloto. Sin embargo, también puede aceptar otras criptos o fiat. Cabe mencionar que por ahora, SWIFT no utiliza XRP. Y citaron como razón que los bancos aún no están cómodos con el uso de criptomonedas, pero nosotros sabemos que esto cambiará pronto. Tampoco han mencionado cuál será el otro paso que tomarán. Creo que el año 2022 nos aguarda muchas sorpresas. El precio de XRP comienza a parecer que está listo para la subida. Encontró soporte de 97 centavos, existe la posibilidad de que baje a 87 centavos, pero lo cierto es que no lo ha hecho. XRP está formando este triángulo y nos dirigimos hacia el vértice, donde podríamos encontrar una ruptura impulsiva hacia $4.50. Si puede mantenerse por encima del nivel del 97 centavos, la posibilidad de que se rompa al alza es de 68% y del 32% a la baja. Los blancos a corto plazo para XRP en caso de que rompa al cista son $1.33 y $1.88. Y eso sería un movimiento del 88% de donde había bajado. Los gráficos muestran que esto sucederá durante el mes de diciembre. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.